Música Enmarcados en los trabajos destinados a incrementar la señalización vial de los considerados como puntos negros del casco urbano de la localidad y mejorar la seguridad de los conductores, la delegación de movilidad que dirige Félix Sabio ha iniciado las obras para habilitar una rotonda en el cruce del camino del Molinillo, detrás del antiguo cementerio. Por ello se ruega a los conductores que extremen las precauciones y estén atentos a la señalización circunstancial mientras duren las obras. Esa actuación viene a completar las planteadas durante el último mes tras los estudios realizados por la unidad de movilidad en coordinación con la policía local para mejorar el tráfico o reducir la siniestralidad. Así ya se ha procedido a incrementar la señalización horizontal en algunos de los puntos más conflictivos y en los que se han producido más siniestros, como los cruces de la calle Mar y en el carril de San Diego y en la avenida de La Marina con la calle Palmilla o Bolsa, entre otros. También se han habilitado zonas de carga y descarga de mercancías en avenida de San Francisco y reservados para motos en las calles Diego Benítez, Santo Domingo y Pirrado. ¡Gracias!